Buenas tardes, yo soy el Dr. Simé, abogado, defensor y representante de la señora, ya diría, Margarita Martes Domínguez. Este mensaje o este video, quiero enviarle un mensaje o un metamensaje al señor Smerling Santiago Matías García, mejor conocido como Santiago Matías, alias Alofoker. Fíjate Santiago, uno antes de difamar o discriminar o decir improperios en contra de una dama, como lo es Yadira Marte, uno tiene primero que mirar hacia atrás. Y te digo esto porque, fíjate, yo tengo aquí donde dice de fecha, febrero 3 del año 2010, dice aquí, Dirección Nacional de Control de Droga, a presa narco, cuando buscaba visa en consulado de Estados Unidos. Smerling Santiago Matías García enviaba mulas a Europa. Dice que usted rentaba estómagos a personas y usted enviaba cocaína en los estómagos de esa persona a España e Italia. Aquí tengo, como usted comprenderá, su foto, que está aquí, con la Dirección Nacional de Control de Droga. Entonces, ¿por qué yo le traigo esto a colación a usted, señor? Porque uno debe de primero mirar la paja en el ojo de uno, antes del ojo ajeno. Antes de uno difamar, decir improperio en contra de una persona, primeramente es una dama, quiero que sepas. Y no llamarle loca vieja, porque a ti no te gustaría que ninguno de tu familia, incluyendo tu madre, hermana, si la tiene, te la tipificaran como tú tipificaste a la señora Yadira Marte. Entonces, antes de uno difamar o decir cualquier cosa, reitero una vez, de una dama como ella, tiene que tener calidad moral. Y usted no la tiene, la calidad moral. Si te pones a revisar las redes sociales, te dará cuenta que nadie ha hecho un comentario a tu favor, positivo. ¿Por qué? Porque no eres una persona que le sumas a la sociedad. No eres una persona que tiene un background, vamos a decirlo así, no tiene un background, donde la gente pueda decir que en un pasado tú fuiste un señor ejemplar. Todo lo contrario. Eras un prófugo de la Dirección Nacional de Control de Drogas y fuiste apresado en el consulado de los Estados Unidos. Quiero decirte que no tienes calidad moral para difamar de esta señora ni decir nada. Si en un plazo de 24 horas no te retracta de todo lo que dijiste de la señora, nosotros vamos a apoderar el juzgado de instrucción del Distrito Nacional y te vamos a depositar una querella con constitución en actor civil. Y nos vamos a regir por el artículo 1382 del Código Civil, 1383, artículo 309 del código guión numeral 2 del Código Penal Dominicano y la ley 5307 y la ley 24 guión 97 con sus modificaciones. Entonces, Santiago Matías, te hago este video para que esté claro, para que te retracte y para que respete a las mujeres en general, que es una luchadora, que es la única mujer de este país que saca la cara por este país sin ningún tipo de interés económico porque ella no es funcionaria pública. Soy el abogado contratado de ella y soy un abogado que estoy con ella ya por varios años y ella saca el dinero de su empresa para pagarme. Te reitero nueva vez, no está chupando de la teta del gobierno, no es una funcionaria pública, es una persona seria, honesta, trabajadora y empresaria de Santiago. Era todo lo que te quería decir. Buenas tardes y pasala bien, hermano.